Hermanos Puertas, ¿cuáles son las siete columnas de la sabiduría según Proverbios 9.1? Las siete columnas de la sabiduría son los espíritus de Dios. Cuando tú lees los frutos del espíritu, allí vas a encontrar las cosas que sostienen y que demuestra una persona sabia. Yo te ruego, en el nombre del Señor, que busques los frutos del espíritu. Una de las columnas de la sabiduría es el amor. En el nombre del Señor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas sostienen la verdadera sabiduría. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión puede...